Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a explicar una manera muy sencilla en la cual arreglar el Levy Mod. Es un problema, o sea, no voy a arreglar sobre todos, todos los problemas que hay para instalar el Levy Mod. Este es el que me han mostrado más en los comentarios, me han dicho, ¿Cómo se me ve muy borroso el Minecraft cuando instalo el Levy Mod? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Siempre se me crashea o no puedo hacer nada? Nada, es muy, muy sencillo de arreglar, de hecho, o sea, es que realmente es exageradamente sencillo. Pero bueno, se los voy a explicar lo más rápido y claro posible, así que nada, empecemos con lo primero. Miren, primero que nada me voy a acomodar el FOB y lo que muchos de ustedes me dicen, ¿Cubo se me ve borroso? Es muy sencillo de arreglar. Casi siempre tienen puesto esto, espérate, ¿dónde está? Esto de aquí. Por ejemplo, así, si me explota la computadora va a ser su culpa, ¿eh? Lo tienen puesto de esta manera. Espérate, no, 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 ¿what? Espérate más, 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 más. Me va a explotar la computadora. No, 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 no. Van a tener esto. O sea, que se les ve borroso y no sé qué tanto. Esto, esto así súper intenso, ¿sabes? O sea, esto de aquí es un fallo que cuando tienes una computadora muy, pero muy lenta, esto te crashea el Minecraft, pero en rapidísimo, ¿sabes? O sea, tal cual. Lo tienes activo, te lo pones y te la puedes crashear en un segundo, ¿sabes? Así que es muy, pero muy sencillo de arreglar. Cuando tienes esto, y ni siquiera, o sea, por ejemplo, que abres, que estás acá, aquí, y luego, por ejemplo, te metes un mapa, lo abres, y aquí ya se te empieza a crashear así súper fuerte. Entonces, hay que desactivarlo desde aquí. ¿Cómo? En opciones, eh, Labymode Settings, Addons, buscamos Motion Blur, y aquí lo borramos. Desinstalar, lo borramos, reinicias el juego y ya va a estar todo perfecto. Y si no lo quieres desinstalar, simplemente lo desactivas y ya está. Así que eso es realmente todo lo que tienes que hacer. No hay ningún cambio más. Este es solamente una manera de arreglar las muchas, muchas maneras que, o sea, hay muchas veces que te salen otros fallos cuando apenas instalas el Labymode, o cuando apenas te sale esto, pero este es el que más he visto en los comentarios, que me dicen, ¿cubo se me borró si no puedo instalar en Minecraft? No puedo instalar el Labymode. Y pues así, así se arregla muy fácil y sencillo. Ya ven que últimamente estoy trayendo como que un video de un gameplay y un video de un tutorial cortito para arreglar la vida, ya que, pues, muchos de ustedes no saben hacer varias cosillas, así que yo se los puedo enseñar, si es que yo sé. Así que nada, chicos, si tienen alguna otra duda, que no sea acá súper intensa, acá de que... Cubo, mi Windows no abre el antivirus, pues eso, eso no tiene que ver conmigo, ¿sabes? Si tienes alguna duda referente a, yo que sé, a Labymode, algún mod, alguna cosa, no sé, esto o el otro, me lo puedes dejar en los comentarios, y pues, si yo lo sé, pues tal vez ya hago un video referente a eso, así que nada, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, muchas gracias por ver y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo y hasta luego. Bye.